La deferencia de atendernos, el economista, el licenciado Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Porrezo. Aldo Mario, saludos, gracias por atendernos. Un gusto para mí, buenas noches. Bueno, si yo le decía en la apertura, Aldo, creo que en definitiva si hay un rasgo quizás importante que está ejerciéndonos por estas horas el presidente electo es a lo mejor su sinceridad veremos y a lo mejor cumple en parte, como decía yo, el teorema de Baglini que se va moderando algunas de las iniciativas, sobre todo en materia de política exterior con una mujer además como Mondino que además es economista y quizás tiene ese doble estándar importante y a lo mejor una construcción importante en este momento, la de fronteras afuera para definir también fronteras adernos pero además en esta sinceridad hay algo que, no sé, vos aclarame porque lo hemos charlado infinidad de veces, ¿viene esta inflación o ya estamos en esta inflación, Aldo? Bueno, la respuesta es medio, es bastante fácil, ¿no? Esta inflación es estancamiento y recesión o recesión, ¿te suena conocido eso? Sí, sí, y con inflación. Y alta inflación y acelerándose, ¿también te suena conocido? Sí. Entonces estamos en esta inflación. Y bueno, es lo que yo dije en apertura, la verdad que está bien, está bien que a lo mejor sigue abriendo el paraguas el presidente electo, pero ya estamos en esta inflación. Totalmente, lo que pasa es que los argentinos, lamentablemente, cuando se trata de política creemos en el surrealismo mágico, ¿no? Parece que cada vez que vamos a votar, y eso hay que avisarle a la gente que no es así, vamos y votamos entre magos o magas, ¿no? Que van a venir con su varita mágica, van a hacer pling y se acaban todos los problemas de la Argentina. Sí. Y lamentablemente, no, son seres humanos, y los seres humanos como vos, como yo, como todos los que nos están escuchando, la verdad es que cuando hacemos un macarón grande en nuestra casa o en nuestro trabajo, lo que hacemos después no es ir con una varita mágica, y si alguien la tiene, me avise, me la apeste un ratito, porque tengo un montón de problemas. O sea, hace falta que alguien diga, como dijo Churchill en algún momento, all I promise you is blood, sweat and tears. Exactamente, va a haber que apretar los dientes, como hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, esfuerzo y sacrificio, y resolver los problemas, y mientras no los resolvamos, no vamos a gozar de los beneficios de haberlos resuelto, ¿no? Y eso es lo que pasa también en un país, es un gobierno liderado por un ser humano, que está conformado por seres humanos, y bueno, y habrá que apretar los dientes al principio del año que viene, esfuerzo y sacrificio, y resolver los problemas, y si los vamos resolviendo, en realidad no va a llevar más tiempo resolverlos, pero si los empezamos a resolver en cuanto empiece el ejercicio del próximo mandato, y lo vamos resolviendo, lo que vamos a ver es que la inflación, que va a tocar picos muy altos a principios del año que viene, si queremos ver por qué después, y va a empezar a bajar hacia mediados de año, en el segundo semestre, seguramente la recesión, que va a seguir en el primer semestre también, o por lo menos en el primer trimestre, porque mientras no tenemos todo el desastre que dejó este gobierno, difícilmente la economía arranque, bueno, se empezará hacia mediados de año a recuperar la economía, y bueno, y cada vez irá mejorando más en la medida que sigamos avanzando en las reformas estructurales urgentes. Explícame algo, porque bueno, hemos charlado contigo ya hace años, creo, no solamente meses ni días antes de las elecciones, ¿cuál es la solución que le van a dar a la bomba de tiempo que son las LELIC, lo que se está manejando hasta el momento? ¿Qué se habla? ¿De un seguro de cambio? ¿Cómo es la cosa? Ahora lo que vos estás viendo en realidad es que las LELIC pasaron a ser un problema chiquitito, porque en realidad el Banco Central tiene dos formas de endeudarse, con los bancos, una son las LELIC, las otras son los pases pasivos, otra forma que tiene de endeudarse, que es más corto, los pases pasivos son la hundida, y ahora están mayormente posicionados en esto, pero lo importante acá es que todo eso se llama deuda remunerada, porque el Banco Central paga intereses, y sí, son como 23 millones de millones y algo más. Que es la bola de nieve, que una cosa suma con la otra, los intereses siguen más de millones. Exactamente, y además, ¿y cómo se genera esto? Bueno, lamentablemente el gobierno tiene dos formas de financiarse con el Banco Central, y el Banco Central transferirle plata, una es dándole la maquinita, que ya sabemos que cobrándonos el impuesto inflacionario, este que nos está haciendo perder poder adquisitivo permanentemente a nuestros pesos, para que nos lo sacan para que el gobierno gaste más, y nosotros gastamos menos, y la otra es endeudarse, ¿no? Endeudarse fundamentalmente con los bancos, el Banco Central tiene mucha más posibilidad de endeudarse con los bancos que el Tesoro. Entonces, lo que hacen es, bueno, vos Banco Central, toma la plata de los bancos y se la prestás al Tesoro, ¿no? Ahora tenemos esa bola que va acumulando intereses, y la verdad es que yo lo que creo que va a terminar pasando es que va a haber una cierta salida, como parecido a lo que se hizo con Mauricio Macri, una unificación cambiaria, no es una salida de CEPO, literalmente porque se mantienen algunas restricciones, y todas las restricciones o muchas de las restricciones e imposiciones que hoy tiene el CEPO para sostenerlo, y que hoy es mucho más intrincado y mucho más, es mucho más casquiano que en la época del CEPO de Cristina Fernández de Kirchner, del cual salió Macri, que también le llevó unos meses, pocos, desarmar esa cantidad de restricciones, ¿no? Pero la unificación llegó una semana después de la asunción de Mauricio Macri, ¿no? Y yo creo que esto va a llevar un poco más de tiempo porque realmente han armado algo casquiano, y ¿cuál es el objetivo de andar buscando plata en el exterior, no? Es que... Bueno, eso yo te iba a preguntar. Esto, o sea, de esto se sale sin un paquete de ayuda que venga del exterior, que puede ser... yo creo que no es graciosamente que está un personaje muy destacable como Gerardo Huertin ahora en Estados Unidos, ya estuvo Caputo, estuvo el mismo Milet, charlando con gente del Departamento del Tesoro, con el Fondo Monetario Internacional. Esto, yo lo dije la semana pasada y te lo pregunto a vos, esto obviamente va a necesitar a lo mejor un paquete, un rollo, aunque sea alguien que refinancie, porque además tenemos otro regalito que están dejando, que son los 16.000 millones de dólares que hay de indemnización por YPF, o sea, ¿se sale sin un paquete externo esto? No, de hecho yo creo que eso si bien es fácil, es el acuerdo con... va a haber que renegociar el acuerdo actual con el Fondo Monetario Internacional, y eso a pesar de que Massa decía uy, yo lo voy a renegociar, obvio que lo vas a tener que renegociar, hubiera tenido que renegociar cualquiera que asuma como presidente, porque ellos mataron este acuerdo, no cumplieron una sola meta, o sea, este está muerto, ¿no es cierto? Entonces hay que renegociarlo, ahora es distinto renegociarlo con Sergio Massa, si hubiera ganado, que le incumplió todas las promesas que le hizo justo antes de las PASO, ¿sí? De que iba a bajar el exceso de gasto, y todo para recibir un montón de plata, después incumplió todas las promesas, y que no pensaba cambiar de rumbo, a negociar con un gobierno que le dijo a la gente, yo quiero hacer esas reformas estructurales que hay que hacer en la Argentina para que sea un país normal, y justo son las reformas estructurales que los países del mundo, que tienen capacidad de injerencia dentro de los organismos internacionales, y los mismos organismos internacionales, piensan que tenemos que hacer para sacar este país adelante, con lo cual se afectaron todos los planetas, ¿no? Sí, se me ocurre algo ahora, viste que los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? Yo te digo una cosa, yo desde 1973 estoy cumpliendo bodas de oro, cubriendo elecciones presidenciales, inauguración de la Asamblea Legislativa, una de las primeras fue la de Campo, y la segunda fue la de la Fórmula Perón-Perón, cuando Perón habló casi tres horas en la Asamblea Legislativa inaugural, pero los tiempos cambian, y yo diría, no se puede usar un PowerPoint, porque además de hablarle a los legisladores, no podría, mirá, estoy dando a lo mejor una punta de, no sé si sugerencia, para explicarle a la ciudadanía que lo que no hizo Macri en su primera disertación, en el discurso inaugural, para explicitar recientemente cómo está recibiendo la Argentina, mi ley. Yo creo que ya viene haciéndolo, Javier Milei, a esto de avistar, ¿no? Estamos en un lío. Justamente parte de esto tiene que ver con esto de decir, ojo, porque la, digamos, la estanflación va a continuar. Pero es una gran oportunidad desde el punto de vista comunicacional, es una cadena nacional. Sí, la verdad que debería serlo. No es para un colega, uno, de a uno, de a uno, esto es masivo, yo creo que esa puede ser una gran oportunidad. Y no sé si a lo mejor, siendo yo, a lo mejor, no sé, me encargo de comunicación, o si fuese yo el que estaría sentado ahí, modernicemos todo. Acá tienen un PowerPoint, esto es lo que recibió. Lo menos técnico posible, lo más gráficamente posible. Sí, no, tiene que hacer un inventario del desastre que está dejando este gobierno. De hecho, ese es uno de los problemas que tenemos hoy para ir a una unificación cambiaria. Hoy el Banco Central de la República Argentina está muchísimo más quebrado que cuando lo recibió Mauricio Macri de Cristina Fernández de Kirchner, con el CEPO que había impuesto ella. Hoy el CEPO es muchísimo peor también. Y eso hace que hoy, por ejemplo, los dólares paralelos, a igual precio, si lo desflactamos, están en el doble de lo que estaban en aquel momento. Porque están reflejando un peso que se ha emitido por un Banco Central que está muchísimo más quebrado. Y ahí es donde es clave, por esta búsqueda que han hecho de fondos en el exterior, si los llegan a conseguir. Porque es cierto que en la medida que... ¿Cuánto hace falta? ¿40.000 millones? ¿Cuánto hace falta? No, yo no creo, porque además, si lo hacen falta de 40.000 millones, no salimos más del CEPO. Y hay que salirse urgente porque estamos en un proceso hiperinflacionario. Pero lo que vos consigas como para poner adentro del Banco Central hace que el Banco Central esté menos quebrado. Y el dólar al que vos vas a salir, si viene, va a estar por arriba del ficticio dólar oficial, va a estar más bajo siempre que el paralelo. Pero va a estar mucho más bajo todavía. Y esa es la clave, porque cuanto más alto se salga con un tipo de cambio o una unificación, lamentablemente el costo que vamos a pagar los argentinos... Es mayor. Es mayor, pero hay que tener en cuenta una cosa. Lo que acabo de decir, estamos en un proceso hiperinflacionario. Eso quiere decir que tenemos la suerte de que todavía no estalló una hiperinflación, pero vamos ahí. Y hay que salirse rápido porque el costo de no salirse... Es peor. ...que va a tener costo y es una hiperinflación. Cualquiera que haya vivido una hiperinflación, a mí me tocaron dos, lo último que quiere vivir en su vida es otra hiperinflación. Vamos a tener más del 70% de los argentinos en la pobreza. Aldo, te agradezco muchísimo estos minutos para nosotros. Obviamente que tenemos de acá hasta el 10, te vamos a molestar, porque realmente esto está minuto a minuto realmente increyendo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Un gran abrazo. Ahí estaba el licenciado Aldo Abram, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.